La inmigración ordenada que viene a integrarse, que viene a trabajar en España, no hay problema con eso. Lo que hay que poner encima de la mesa es esa inmigración ilegal, que se debe a una cultura totalmente opuesta y diametralmente contraria a la cultura europea, que no consideran a las mujeres como iguales, que están a favor de los matrimonios forzosos, que están a favor de, bueno, de hecho vemos como empieza a aparecer en España, delitos de mutilación genital femenina, algo que nunca jamás había existido. Y eso se debe a algo. Y si ponemos ese algo encima de la palestra, nos señalan, no estigmatizas, no, no. Sacamos un problema real, un problema real que viven muchos españoles o con el que conviven muchos españoles que normalmente son de las clases más humildes a los que los políticos de los últimos 20 años han traicionado completamente.